Con la nueva videocamera Barbie puedes crear tus propios videos Cantar y ponerle la música que tú quieras Conectala a tu televisor y te verás en vivo en la pantalla Divirtiéndote con los fabulosos efectos especiales Muévela y haz asomas desde donde tú quieras Graba tu video en tu VHS para que lo veas una y otra vez Crea tu estilo